Hola chicos, buenas tardes, disculpen la molestia. Se supone que íbamos a salir al aire en un ratito más, con un directo con muchos panelistas. Habían algunos que habían confirmado. En última hora varios empezaron a desconfirmarme, a decirme que tenían que ir de no sé qué, que se fueron de apoderado a mesa. Maravilloso aplauso. Otros tenían ya organizado sus carretes porque están seguros de que va a ganar el rechazo. Yo sé que este va a ser un plebiscito muy peleado y yo estoy muy, muy, muy enfermo. Me siento pésimo. Ayer no sé si escuchaban cuando estábamos con lo de Marque a mi hijo estornudando. Bueno, me pegó la cuestión y me pegó fuerte. Anoche ya, en la noche ya estaba súper congestionado y con tos, etc. Entonces, hoy día no va a haber este directo que íbamos a tener. No lo vamos a hacer y voy a estar tomando tecito con miel y esperando recuperarme para mañana poder hacer directo de lectura. Ojalá. Eso. Ya, cariño. Chao, chao. Cuarta dosis. No, yo no me he dado ni una dosis de ningún tipo. Todavía no me he dado ni una sola dosis. Y no he tenido COVID tampoco, son puros resfrios normales. Ya. Chao, chao. Nos vemos mañana. Ojalá. Mañana. Voy a ver. Vuelvo a aprovechar, estoy enfermo, de corregir bien el libro, el segundo tomo, para publicarlo luego. Ya. Un abrazo. Chao, chao.